Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este evento que hemos denominado Gira ADN PYME, con la primera parada en San Rafael Mendoza. Lo importante de este evento, dedicado a las PYMEs y emprendedores del ámbito local, es que han podido participar, hemos tenido una gran convocatoria de empresarios, emprendedores, que vinieron hoy a llevarse herramientas, herramientas para su empresa, para su emprendimiento y que seguramente las van a poder aplicar ahora mismo cuando salgan del evento. Tuvimos la suerte a nivel local de contar con el apoyo del Banco Galicia, del Gobierno de la Provincia de Mendoza, de la Cámara de Comercio y la Municipalidad de San Rafael, que gracias a ellos pudimos llevar adelante con éxito este gran evento. Sabemos que Mendoza tiene muchas herramientas para el crecimiento de las PYMEs y los emprendedores, sobre todo potencian mucho el emprendedurismo, así que estamos muy felices de ser parte de este apoyo y sumar con herramientas. Hoy nos acompaña Jonathan Lloidi, CEO y Director del Grupo CET, que es quien potenció y dio esta gira, que tiene una gran finalidad y creo que va a potenciar mucho las PYMEs, así que ahora él nos va a contar un poquito más sobre esto. ¿Se ha tenido una pregunta teniendo en cuenta la gran convocatoria y se da cuenta que es tan algo que necesitaría de esta herramienta? ¿Ya han pensado que una máxima formada, una gira acá? ¿Ojalá a partir de esto se disparen muchas invitaciones y que la gente pueda y nos pida ser parte. Creo que el Grupo CET tiene mucho para aportar en esto a tanto pequeños emprendedores como empresas grandes del medio y creo que hay muchas herramientas que se pueden llevar, así que esperamos volver pronto, estar presentes en San Rafael y que esto sea un gran disparador para justamente eso. Soy Jonathan Lloidi, CEO y Director del Grupo CET Argentina y tengo el honor de poder visitar esta hermosa región y esta hermosa ciudad y sobre todo quiero agradecer al esfuerzo de Cebalach, que es el local que ha sido el que tomó rápidamente la aposta y lo llevó adelante, pero por supuesto a la Municipalidad, al gobierno de Mendoza, a todos los que han colaborado. Y contar un poco que este evento que tiene origen en 2018, después se repitió en 2019, fue una idea que le propusimos a Banco Galicia que es quien financia esto, de salir por el interior del país a acercarnos a las pymes, a los emprendedores, que son los que hacen a la economía argentina. Esto hay que ponerlo siempre en valor porque si no a veces se habla despectivamente del empresario de manera genérica y nos olvidamos de todos estos micro, pequeños y medianos empresarios que ponen el pecho siempre, no importa la crisis, no importa la situación, a seguir contribuyendo sobre todo a lo más importante para mí que es el empleo. O sea, cuanto más empresas haya, más empleo tendremos y con empleo sabemos que todo es posible. Celebro que el gobierno de Mendoza también apoye esto y con mucha fuerza y ha permitido que tengamos hoy más de 200 personas, porque la verdad que me parece que tiene que ser un trabajo conjunto, no es los empresarios, el Estado, somos parte de lo mismo, uno depende del otro, el empresario necesita del Estado para que haya obra, para que haya apoyo y el Estado necesita del empresario para que pague impuestos y genere trabajo. Creo que si como país y también como sociedad entendemos esa lógica de funcionamiento, es más fácil apoyarnos y entender. Vamos a poner foco hoy en herramientas, dura toda una mañana, herramientas concretas, vamos a hablar de finanzas, cosas que a veces el pyme le cuesta o bueno, dice, no me divierte tanto y te tiene que divertir porque finalmente son números y estamos por los números. Los procesos, vamos a hablar de esa palabra que a veces le escapaba, hablábamos en la previa, la gente le escapa, dice, uy, proceso, ahora viene la parte aburrida y la realidad es que los procesos pueden parecer aburridos, pero te permiten hacer más divertido el día a día, porque cuando yo tengo procesos, puedo delegar, puedo gestionar y me puedo ocupar de lo más importante que es la estrategia, es decir, en qué me voy a diferenciar, cuál va a ser mi propuesta de valor, estamos en una ciudad de muchos vinos, ayer tuvimos la suerte de recorrer un poco y eso es estrategia, o sea, Argentina tiene que buscar su identidad en el mundo como vinos, sabemos que somos buenísimos, sabemos que son tal vez de los mejores del mundo, pero tal vez no nos conocen en todos lados, entonces, bueno, eso es parte de la estrategia. Y por último, también hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos, que es algo tan importante. Siempre quiero recordar muy rápido, es la primera vez en la historia de la humanidad donde hay cuatro generaciones que están trabajando juntas, o sea, todavía está el abuelo, está el padre, está el hijo y ya hay un nieto, personas que ven al mundo de manera totalmente diferente y eso es difícil de coordinar, porque tenés un joven que de repente te dice, a las 3 de la tarde me voy, sea lo que sea, y tenés uno más grande que dice, no, nos vamos cuando termine y hay que dejar todo por el negocio, y eso a veces se transforma en una pelea, y no hay que hacer una pelea, tiene que ser una cohesión porque el joven tiene mucho para aportar, el grande tiene mucho para aportar de la experiencia, y de eso estamos hablando aquí en esta gira, en honor al libro ADN PYME, que fue un poco el que inspiró todo esto. Sí, está muy buena esta pregunta porque creo que mucha gente se habla de las pymes y se generaliza mucho, hay que entender que el ecosistema pyme, que en realidad debería llamarse mi pyme, porque ahí tenemos también a la microempresa, no sé, el kiosco, que son la mayoría, o sea, si ustedes recorren la calle principal, van a ver un montón de localcitos uno al lado del otro, bueno, son microempresas, por ahí de una persona, de dos personas, empresas familiares, después viene la pequeña empresa que dependerá la categoría de si es una industria y demás, la cantidad de empleados y facturaciones, después vienen las medianas empresas, ¿no? Eso, el número es cierto, aproximadamente es el 70% del PBI, depende el rubro, en servicios es el 95%, en comercio es casi el 100%, pero un dato clave para entender la importancia de apoyar a las pymes, de cada 100 empresas registradas, 92, casi 93 son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a veces dice los empresarios, tenés que saber que en general estás hablando del 93%, cuando hablas del gran empresario y demás, son poquitos, y de hecho aportan poco en términos, tienen que estar, sí, por supuesto, pero aportan poco en términos del PBI. El mayor esfuerzo y el mayor aporte lo hacen las pymes, son las que en el trabajo contratan a casi el 80% de la fuerza laboral privada. Entonces, cuando uno toma dimensión de estos números, dice qué interesante sería, ¿no? Porque si yo pudiera lograr que cada microempresa pudiera progresar un poquito más, y que cada microempresa, imagínense cada local de acá, contrate una persona más, una, por local, cuántos empleos estamos generando, ¿no? Y eso sabemos que es posibilidad de estudio, posibilidad de desarrollo, posibilidad de un montón de cosas. Por eso que hay que entender que la empresa es a través de mayores empresas y mejores empresas, como se desarrolla una economía. ¿Puedo decir que en este sentido, quizás, la realidad nacional, y las reglas actuales, también, para el costumbre, y para el Estado de los pueblos, a las obligaciones, sí, bueno, a ver, nadie se va a sorprender cuando decimos que emprender en Argentina tiene un montón de baches, ¿no? Yo siempre digo que tal vez el mayor escollo que tiene un emprendedor que se quiere transformar en empresario, un empresario que quiere crecer, más allá de los impuestos. Pero ya casi que nos acostumbramos a vivir con eso. Lo que te pido es que sean claros, mantenerlos en el tiempo, no me los cambie todos los días, es la burocracia. A veces lo difícil que es emprender, cuando tendría que ser muy fácil. O sea, vos tenés que decir, quiero poner un negocio, abrílo rápido, porque cuanto antes lo abra, más rápido vas a contratar gente, más rápido vas a facturar, más rápido vas a pagar impuestos. Entonces, yo creo que ahí lo que falta es una alineación entre los Estados, nacionales, provinciales, locales, de ponerse a disposición del empresario para que le vaya bien. Porque si al empresario le va bien, a ellos también le va bien. Entonces, creo que hay que trabajar la parte impositiva así, sobre todo poner impuestos más progresivos y no tan regresivos. El impuesto progresivo es el que acompaña tu crecimiento. Bueno, mirá, si vos vendés más, pagás más. Si vendés menos, pagás menos. Pero hay impuestos que no son así. El impuesto al cheque, por ejemplo, no discrimina entre el que gana mucho dinero y el que no gana nada. Te lo cobra igual. Y capaz que estás fundido. Entonces, ahí es donde hay que tratar de alinear una política, digamos, impositiva para pro-empresas. ¿Qué problema tenés vos de pagar más y ganás más? No tenés problema. Ahora, el problema que tenés cuando vos estás ganando menos, o hay una crisis, la pandemia nos enseñó algo. No a todos nos pegan igual las crisis. De hecho, ustedes, dentro de todo, están en una zona donde el vino no fue perjudicado, digamos. Tuvo un escenario que es distinto al del turismo. Entonces, ahí es donde hay que articular. ¿Cómo sacamos de acá para apoyar a este y crear estrategia? Que es la gran palabra de la que se habla poco en Argentina. ¿Qué le vamos a vender al mundo? ¿En qué somos buenos? ¿Qué tenemos natural? ¿Y qué podemos potenciar? Cuando Argentina se empieza a hablar de eso, yo creo que ahí tengo mucha esperanza en que podemos revertir rápidamente cualquier situación. Bueno, sí, es clave, sobre todo hay que contratar más rápido y despedir más rápido, pero aclaro esta parte. Es como un funcionamiento de cualquier equipo. Imaginate que vos no puedas cambiar al 9 de tu equipo, porque hay una ley que te lo prohíbe, o que si lo echás al 9, tenés que echar a todo el equipo, no hay torneo posible para jugar. Entonces, lo que digo es, tiene que haber leyes pro empleo, protegiendo al empleado, porque es importante protegerlo, porque siempre está en una desventaja, está bien, pero tampoco haciendo rehén al empresario de sus colaboradores. Porque eso termina siendo un círculo desvirtuoso. O sea, en el fondo, terminamos no queriendo contratar gente, o el trabajo negro, el 50% de la economía es informal. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una gran revisión. Hay muchos modelos a copiar o a mejorar, que han funcionado en otras partes del mundo. Y me parece que sí, que hay que actualizar cosas. No podemos seguir teniendo leyes de hace 40 años, porque claramente el mundo no es igual que hace 40 años. Eso como obvio. Pero sí, una ley impositiva nueva, o por lo menos más ágil, una ley del funcionamiento del Estado para que sea menos burocrático, y una ley laboral, te diría que es urgente, para pensar en rápidamente incorporar ese 40% de la población que está fuera del sistema. Gracias. 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 Gracias.